Alejandro del Rey y Marta Muñoz se han adjudicado el Gran Premio de la Comunidad de Madrid disputado a 54 hoyos en el Club de Golf Retamares, escenario elegido por la Federación de Golf de Madrid para celebrar la segunda edición de esta singular competición, que durante toda la semana ha reunido a federados madrileños de distintas categorías en una misma prueba. Alejandro del Rey se impuso con 214 golpes, 2 bajo par y 2 de ventaja sobre Manuel Ruiz García, segundo clasificado con el par del campo. Más alejado, Sergio Parrego se ha situado tercero. La clasificación femenina fue para la bulense Marta Muñoz. Después de reponerse de un mal inicio de torneo, Marta se mostró tremendamente resolutiva y terminó aventajando en 7 golpes a Carlota Bachiller. En cuanto a la Copa Senior, María del Carmen Martín se ha proclamado campeona. Aunque era su estreno en una competición de tres días, la nueva campeona se mostró muy cómoda sobre el recorrido de Alalparto, donde completó los tres recorridos con 260 golpes. Entre los caballeros, Rafael Cano Manuel fue el mejor de principio a fin. Con 238 golpes y 6 de ventaja sobre Juan Ortín, Cano Manuel se quitaba la espinita del año pasado cuando terminó tercero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!